¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Timmy, hoy vas a tomar el autobús escolar. ¡Yay! ¡Estoy muy emocionado! ¡Buenos días, Timmy! ¡Buenos días, señorita Maymay! ¡Tomemos el autobús! ¡Tomemos el autobús! ¡Tranquilo, Timmy! ¿Sabes cómo viajar en el autobús escolar? ¡El señor Dino te enseñará! ¡Hola, señor Dino! ¡Hola, Timmy! ¡Roar! ¡Si tienes algún problema, pregúntale al señor Dino! ¡Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van! ¡Yay! ¡El autobús está aquí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Cuando subas al autobús, primero saluda al conductor! ¡Ok! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Dao! ¡Buenos días! ¡Siéntate en tu asiento y abróchate el cinturón de seguridad! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ahora vamos! ¡Yay! ¡Es muy divertido tomar el autobús escolar! ¡Cuidado, Timmy! ¡No saques las manos por la ventana! ¡Es peligroso! ¡Siempre debes tener cuidado en el autobús! ¡Es peligroso jugar con tus amigos o comer! ¡Ajá! ¡Ahora es hora de subir al autobús! ¡Hasta luego, Mami! ¡Hasta luego! ¡Vamos a ver si otros niños aprendieron cómo tomar el autobús escolar! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, señorita Mami! ¡Un momento! ¡Espérenme! ¡Hank! ¿Te levantaste tarde otra vez? ¡Ok! ¡Súbanse al autobús! ¡Vamos! Subamos al autobús Mantente en fila No empujes uno a uno Subamos al autobús Toma asiento Abróchate el cinturón Siéntate bien No seas ruidoso en el autobús Siéntate bien No saques las manos afuera Siéntate bien No seas ruidoso en el autobús Siéntate bien Y compórtate Siéntate bien No seas ruidoso en el autobús Siéntate bien Siéntate bien No comas en el bus Siéntate bien No seas ruidoso en el autobús Bajemos del autobús Mantente en fila No empujes uno a uno Bajemos del autobús ¡Hank! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué pasa? Llegamos a la escuela ¡Bajemos! ¡Oh! ¡Me quedé dormido otra vez! Siéntate bien No seas ruidoso en el autobús Tomar el autobús escolar por primera vez Misión cumplida ¡Felicitaciones! Recibiste un sello ¡Yay! Preparación para el preescolar Estimados padres Por favor enseñen a sus niños consejos de seguridad A la hora de tomar el autobús Por ejemplo Sentarse en el asiento de seguridad Y no jugar en el autobús Recuerden La seguridad es siempre lo primero ¡Jajaja! ¡Jajaja!